Espingo y co-co-co, estoy bikini Fa que viajar a listo que te no sé que mi A po-pa-pa-pa, para que las patutas que no brindas un pa-pa-pa Algo faco-foco, merezco yo que te existiré que me han furado Fa que mi loco caso meregué este torrado Que loco me quitó de que no puedo comenzar Que no me han cambiado dinero en buen mercado Que no me permiten cap de esa mierda que me han quedado Es como torrado en Guimarães y a ti el balau Seguro que se emplenao de bla, bla, bla Fa que no eres de rap, quienes quieren ese pa-pa-pa-pa-pa Para una clica de comarese, me picaré en contra Més este cazo abdominales, eh? Que suki baques, 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 eh? Te espantes, eh? No las he comprimido, eh? Te mancari Te van de ese que ven a ti difendere Te mancari Te pare que en el primer recalzado, eh? Me n'hiro pertenece tu una surra escabanada Saldada, 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 saldada Comente si dada no creo Que no te abuso mai Que ha caudido su medio Sontra en este partido Como provalo a firmare Mamá que tallen uno Beau'ol, es Cala, es Cala orizinale Sempre la finta es andas al respeto e estima Y esa sama ante ese nuestra radicina Brinca και nós, eh? Brinca και noi, he? Que guasta man a familia barbarizina Si conozcas en Fine é saberidade E esa sama ante esa nostra identidade Brinca και noi, eh? Brinca και noi, he? Que guasta man a familia Saldada e frade Escola, 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 originale, menir Escola, 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 originale, menir Escola, 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 originale, menir Menir, escola, 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 originale, menir Menir, menir Mo' manche capa su microfono arroventana Quello debo que costumo cutitros que dan Improvvisando nuevos estiles in ventana Caprosi scola de Nugoro rappresentana Solo 23 años y su culo se cana Mancari todo cu estos canes y que peidana Male fa vaidana, pero te no aceptana Tien cada loco per dar citas a respetana Es decir, comente de talento y estilo mancana Danos y sultana, comente cradana en casa Máquiar farina, tú tis oro, pues y bantana De canto vracana, tina bíter de eso que cantana Han embrutado, si será comente porcoso Mas hemos pronto a facer esos contoso Si creen tostoso, escudendo e poposo Mas son humanoso, pensan picare corfoso So torrau, pero que matizetau E a todo cu la gente l'imbuda no te ascoltau No se estirmenticau, que mi mira te inventau Con este flow craschiao, de su calia no abusau Todo el tiempo vurao, que mi dé pena torrare Su barca está afilado, pronto para que lo ormessare Si dé pena estresiare, cae de pie muscolare De occhi incompare, no gore a la escuela originale Si abre la vida, son de hacer respeto y estima Y a esa semana, es nuestra radicina Brinca con nosotros, brinca con nosotros Que gusta más una familia barbarizina Si conoce así con esa verdad Y a esa semana, es nuestra identidad Brinca con nosotros, brinca con nosotros Brinca con nosotros, brinca con nosotros Menir, menir, escola Menir, menir, escola Menir, menir Menir, menir Menir, menir Menir, menir Gracias por ver el video.